Un saludo a todos los oyentes de Radio María y a todos los que también seguís esta emisión por otros conductos, también telemáticos. Bueno, pues me presento, soy Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, cinco reflexiones, cinco charlas a modo de un cursillo sobre la mariología, sobre nuestra fe en la Virgen María. Lo impartimos en un mes como es el mes de mayo, un mes muy especial dedicado a la Virgen María. Y bien, cada uno de los días quiere abordar un aspecto concreto. En este primer día haremos una introducción y contextualización. Pasaremos después, en la segunda jornada, en la segunda de las charlas, a hablar de las bases bíblicas, escriturísticas de nuestra fe en María. Después hablaremos de su maternidad divina y hablaremos también de la Virgenidad de María. Después pasaremos a hablar de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María a los cielos. Y, por último, el último de los días lo reservaremos a la espiritualidad mariana y también a lo que es el culto a la Virgen María. Por lo tanto, hoy, en el primero de los días de este cursillo sobre mariología, al que he puesto como título Madre de nuestra fe, en el primero de los días quisiera, a modo de introducción y de contextualización, hablar de cuáles son los motivos principales que nos llevan a subrayar la importancia de la fe en la Virgen María. Bueno, y antes de entrar en tema, me parece que debo de ser muy honesto con vosotros, porque el que habla no hace sino transmitir lo que ha recibido. No penséis que yo soy una persona que sea un teólogo, que esté produciendo, tenga su producción propia. No, yo soy un obispo catequista, que uno de los grandes dones que he recibido ha sido el de explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, quiero revelaros mis fuentes, que no son nada originales, obviamente. Aquí las originalidades están de sobra. Quiero decir que, primeramente, me voy a basar en el catecismo de la Iglesia Católica, que es una gran joya, la gran joya que nos dejó San Juan Pablo II a la Iglesia. Si uno se fija en el índice temático del catecismo, ve que en distintos momentos se habla de la Virgen María, pero especialmente hay dos momentos en la explicación del credo, cuando se explica el artículo del credo que dice «Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María», allí desarrolla una serie de puntos el catecismo sobre la mariología, son de los puntos 484 al 511. En la parte del credo, en la que se dice «Creo la comunión de los santos», allí, de nuevo, el catecismo se explaya hablando de María, madre de la Iglesia, son los puntos 963 al 975, son, digamos, las partes del catecismo en las que se desarrolla la fe católica en María. Pero también hay otros documentos importantes, por ejemplo, nuestro queridísimo San Juan Pablo II, el año 2002, nos regaló una carta apostólica llamada «Rosarium Virginis Marie», seguro que muchos recordáis este momento, cuando San Juan Pablo II dejó como legado la ampliación de los misterios luminosos, a los misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, les añadió los misterios luminosos, eso fue en el entorno de una carta apostólica «Rosarium Virginis Marie», que también, el año 2002, que también me serviré de ella. Y, cómo no, me serviré de dos encíclicas importantes de los últimos años en la vida de la Iglesia, una de San Pablo VI, llamada «Marialis cultus», que fue una encíclica publicada en el año 1974, después ya del concilio Vaticano II, en la que el Papa Pablo VI quiso hablar de cómo es el culto a la Virgen María. Yo creo que, además, lo hizo siendo consciente de que había habido una equivocada recepción del concilio Vaticano II que había llevado a que muchos olvidasen a María, habían entendido mal la doctrina del concilio, como si la doctrina del concilio hubiese que traducirla en quitar altares a la Virgen María y quitar los santos, y no, era un error, una interpretación de tipo iconoclasta racionalista del concilio Vaticano II, y por eso Pablo VI publicó esa encíclica «Marialis cultus», centrando las cosas. Y años más tarde, San Juan Pablo II, en el año 1987, publicó otra encíclica «Redentoris Mater», «Madre del Redentor», sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia. También me apoyaré mucho en esta encíclica. Por cierto, permitidme pequeños cursos, a modo anecdotario. Esta encíclica «Redentoris Mater», del año 1987, fue publicada en la preparación del bimilenario del nacimiento de Jesús, ese gran año jubilar que fue el año 2000. Pero, claro, también Juan Pablo II quería celebrar el bimilenario del nacimiento de María. Entonces, claro, la Virgen María, pues, ¿qué años tendría cuando fue madre de Jesús? Y entonces se hizo un cálculo, un cálculo que a nosotros nos puede llamar la atención, porque en aquel tiempo la maternidad era a edades muy anteriores, mucho más tempranas de lo que es actualmente. Entonces, sabemos que las doncellas judías se consideraban casaderas a partir de los 12 años y 6 meses, y que un año más tarde, con 13 años y 6 meses, ya se procedía al compromiso matrimonial. Y, por lo tanto, María, como una doncella judía, pues, sería madre de Jesús muy joven, muy joven. Pudo tener, pues, según el proto-evangelio de Santiago, uno de esos evangelios apócrifos, dice que María, pues, fue madre de Jesús con 15 años. Según la tradición judía, podía haber sido con 13, 14 años. Nos puede llamar la atención esto hoy en día, pero es que tened en cuenta que en aquel tiempo la edad media de vida estaba entre 30 y 40 años. La Virgen era una madre jovencísima, una doncella muy joven. La edad que podía tener María cuando Jesús, su hijo Jesús, murió en la cruz con 33 años, pues, María podía tener 47 años. Era una madre muy joven, 47, 48 años, en el momento en que su hijo fue muerto en la cruz. Por eso que María acompañó durante bastantes años a la iglesia, a la primera iglesia, ¿no?, viviendo con Juan, el apóstol que la recibió en su casa. Bueno, estas van a ser mis fuentes, ¿eh?, las fuentes, y también por contaroslo todo, os voy a decir que un discípulo cita a sus maestros y que, además del magisterio de la iglesia, este obispo que os habla, cuando era, o pues, un seminarista, tuvo un gran profesor de mariología, del cual aprendí muchísimo, que fue un regalo que Dios me dio tener a alguien tan enamorado de la Virgen y que explicaba muy bien las cosas. Se llamaba el padre Cándido Pozo. Era un jesuita que falleció en el año 2011, con 85 años de edad, un jesuita español, un gran estudioso de la Virgen María, y que, además de haber sido profesor en otras facultades, yo, entonces, era seminarista en el seminario de Toledo y tuve el regalo de tenerle a él como profesor. Él escribió muchos libros sobre María, pero, especialmente, si alguno quiere profundizar más en las cosas que voy a explicar, cito el siguiente libro del padre Cándido Pozo, María en la escritura y en la fe de la iglesia, libro que está publicado en BAC Popular. Y, también, voy a decir que cuando teníamos a este jesuita venerable como profesor nuestro de Mariología, tenía yo un compañero de curso junto a mí que se llamaba Francisco María. Bueno, pues, hétenme aquí que Francisco María, que éramos compañeros de curso y nosotros teníamos 18 añitos, fíjate bien, pues, este compañero mío actualmente es el profesor de Mariología de este seminario en el que yo fui alumno. Y, también, me voy a servir de sus enseñanzas, tanto del padre Pozo, Cándido Pozo, como de este que fue compañero mío de curso. Bien, y voy entrando en materia. Voy a decir que hay un libro clave del cual, también, en esta primera sesión, me voy a servir. Un libro que fue publicado por el que fue, posteriormente, Papa Benedicto XVI. Cuando Josep Ratzinger, cardenal, precepto de la congregación de la doctrina de la fe, antes, ¿no?, de su... mucho antes, ¿no?, de haber sido elegido como sucesor de Juan Pablo II, fue entrevistado por un conocido periodista llamado Vittorio Messori, publicó un libro que creo que fue clave en la vida de la Iglesia. En el año 1985, publicó un libro llamado Informe sobre la fe. Yo me ordené sacerdote el año siguiente, al año 86, y aquel libro a mí me hizo un bien inmenso, porque eran años en los que se estaba originando una crisis muy grande en la vida de la Iglesia, en los que se estaba, como he dicho antes, recibiendo de una manera muy equivocada la enseñanza del concilio Vaticano II, en una clave de discontinuidad, de romper con la tradición. Se estaban enseñando cosas inauditas, como que María no era virgen, como que los milagros no son históricos, se estaban poniendo y cuestionando la misma divinidad de Jesucristo, y entonces, claro, en aquel libro llamado Informe sobre la fe, Joseph Ratzinger, cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe, también puso su llamada de atención, encendió la voz de alarma sobre la gran crisis que se estaba viviendo, crisis que Juan Pablo II afrontó con mucha decisión y todavía, obviamente, pues no tenemos que bajar la guardia porque esa crisis sigue, la crisis de la secularización interna en la vida de la Iglesia, porque lo peor no es la secularización que acontece en la sociedad, sino que nosotros, dentro de la Iglesia, a veces asumimos formas de pensamiento que son propias del mundo y no de la Iglesia. Bien, pues, la devoción a la Virgen María entró, sin duda alguna, también en crisis en aquellos años. Y entonces, Joseph Ratzinger, en ese libro, subrayó que había dos fórmulas antiguas que habían sido consideradas exageradas, no fórmulas antiguas, me refiero, referidas a la Virgen María, que, en su opinión, no eran nada exageradas y que seguían siendo muy importantes como elementos de discernimiento de lo que es la verdadera fe en María. ¿Cuáles son estas dos fórmulas? Que son como criterios interpretativos para entenderlo, para entender lo que es la figura de María. La primera es un adagio latino que dice de María nunca que significa en castellano o en español. De María nunca se dirá suficientemente, o sea, siempre nos quedaremos cortos hablando, ensalzando y alabando a María. En María Dios derramó tan grandes gracias, tan abundantes, que no hay palabras suficientes para referirnos a ella. Eso no es ninguna exageración. De María nunca es decir, por mucho que alabemos a María nos vamos a quedar cortos, es tan maravillosa, es tan bella, es tan santísima, tan purísima que vamos a necesitarnos toda nuestra vida para seguir alabándola. Te llamarán bienaventuradas todas las generaciones. La segunda fórmula, también recogida en ese libro al que me refiero el informe sobre la fe, es la siguiente. María es enemiga de todas las herejías. Es decir, la tradición católica siempre había dicho que la mariología está tan íntimamente conectada con el resto de los tratados teológicos que cuando hay un error en alguna otra materia de fe, eso se resiente en la mariología. O sea, la fe en María se queda afectada cuando negamos, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. o la ascensión a los cielos. Es decir, todos los artículos de la fe están perfectamente ligados. Es como un castillo de Naipes en el que si uno quita una carta de abajo se resiente el conjunto entero. Y por eso María es enemiga de todas las herejías porque la fe mariana nos ayuda a que confesemos la fe íntegramente, a que la integridad de la confesión de la fe sea mantenida por todos y cada uno de los católicos. Bien, en ese libro Informes sobre la fe, como decía el entonces cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe José Ratzinger, habló de seis motivos para estudiar la mariología, seis motivos para profundizar más en nuestra fe en la Virgen María. Y voy a entrar a describirlos. Voy a entrar a describirlos. El primer motivo, porque es importante profundizar más en la fe de la Virgen María, quizás os va a llamar la atención, es un motivo cristocéntrico, refiero a una anécdota, una anécdota que tuvo acontecimiento en uno de esos viajes apostólicos en los que Juan Pablo II en los aviones, como hace actualmente el Santo Padre también, pues departía con los periodistas durante el viaje en el avión. y entonces como el Papa Juan Pablo II era tan mariano, tan devoto de María, hasta el punto de que tenía como lema de su pontificado el totus tus, todo de María, totalmente de María, pues ese adagio de San Luis María Grignón de Montfort, todo de María, un periodista le preguntó, Santo Padre, ¿por qué es usted tan mariano? y él respondió, por motivos cristocéntricos, que fue una respuesta sorprendente, ¿no? ¿Por qué es usted tan mariano? Por motivos cristocéntricos, porque el primer motivo para hablar mucho de María y para profundizar en ella es porque reconocer a María en el puesto que la fe le ha dado significa fundar nuestra fe cristocéntrica, la fe en la Virgen María no nos descentra de Jesucristo, no, no, en absoluto, la fe en la Virgen María está perfectamente centrada en Jesucristo, en la medida que tengamos más devoción a la Virgen María eso nos va a ayudar a centrarnos más en Jesucristo, la devoción a la Virgen María no nos descentra de Cristo, todo lo contrario, esto es una cosa muy importante, el catecismo de la Iglesia Católica dice en el punto 487 lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo es decir todos los dogmas que proclamamos sobre la Virgen María están al servicio de la fe en Jesucristo sabéis que son principalmente cuatro los dogmas católicos sobre la sobre la sobre la sobre la figura de María el dogma de María madre de Dios el dogma de la Virgen María como Virgen el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción a los cielos bueno pues estos cuatro dogmas cada uno de ellos no tiene otra finalidad que iluminar más la identidad de Jesucristo su divinidad su centralidad por ejemplo cuando decimos que María es madre de Dios estamos subrayando la divinidad de Jesucristo el título mariano de María madre de Dios lo que hace es centrarnos en Jesucristo como Dios y no solo como hombre proclamar a María como Virgen como Virgen antes del parto en el parto y después del parto hablaremos de ello es proclamar que Dios es soberano creador de cielos y tierra capaz de hacer milagros Dios solo Dios es capaz de hacer los milagros el que creó el mundo de la nada es la soberanía del Dios creador desde la nada hablar de María la inmaculada la inmaculada concepción de María es fijar los ojos en que Jesucristo es el redentor del pecado el que a nosotros nos perdona nuestros pecados y a ella les preservó de ellos es fijarse en Cristo redentor hablar de María asunta a los cielos sin cuerpo y alma como hacemos en esa fiesta del 15 de agosto es fijarnos en Jesucristo que nos llama a compartir con él la gloria en la vida eterna es decir si nos fijamos en las fiestas de María nuestros ojos no se quedan en ella sino que se centran en Jesucristo por María vamos a Jesús luego cuanto más fe tengamos en María más centrados estamos en Jesucristo este es el primer motivo la primera razón para profundizar en nuestra fe mariana el segundo motivo el segundo motivo la fe en María nos ayuda a tener una plena recepción de la revelación de Dios dice así en aquel libro informe sobre la fe el entonces cardenal precepto de la congregación para la doctrina de la fe el señor Joseph Ratzinger dice así nuestra fe mariana además de ser cristocéntrica nos enseña a entender y a recibir bien la revelación tal y como la fe católica la explica porque la fe católica dice que la revelación la revelación de Dios la recibimos a través de dos cauces de dos cauces las escrituras las sagradas escrituras y la tradición esto es una afirmación que la hace el concilio vaticano segundo en la constitución de Iberbun número 9 en la que dice para que uno Dios ha tenido dos cauces para transmitir la revelación que son la biblia la sagrada escritura pero ojo también la tradición de la iglesia a través de la tradición de la iglesia también recibimos la revelación de Dios ¿cómo es esto? bueno porque el espíritu santo no solo se limitó a inspirar a los autores sagrados de los libros bíblicos sino que también conforme a la promesa de Jesús el espíritu santo también está actuando en la tradición de la iglesia fue Jesús el que dijo recordad yo se enviaré el espíritu santo después de que Jesús ascendiese a los cielos y él el espíritu santo os irá explicando todo cuanto os he enseñado él irá explicando todas las palabras de Jesús hacia la verdad plena luego la revelación la recibimos no solo de lo que está escrito en la sagrada escritura sino también recibimos la revelación de esa tradición que el espíritu santo a través del magisterio de la iglesia nos ha ido permitiendo entender con más profundidad el significado de la sagrada escritura pues bien tengamos en cuenta que la mariología nuestra fe en María supone una justa relación e integración entre la Biblia y la tradición como las fuentes desde las cuales hemos ido configurando la fe en la Virgen María estos cuatro dogmas de la de la Virgen María a los que me he referido antes la maternidad divina la virginidad perpetua la inmaculada concepción la asunción de María a los cielos estos cuatro dogmas algunas veces hemos escuchado sobre todo a personas del ámbito protestante o evangelista y esto en qué parte de la Biblia está en qué pasaje de la Biblia está claro que hay bases escriturísticas ya las explicaremos pero es que también la fe en María no sólo viene de la sagrada escritura sino que la revelación también la recibimos de la tradición de la iglesia porque el espíritu santo se comprometió por las palabras de Jesús a acompañar a la iglesia desde el mismo momento en que Jesús ascendió a los cielos para irnos haciendo entender profundizar el sentido último y profundo de las palabras de Jesús por lo tanto la fe en María en su maternidad divina en su virginidad perpetua en su inmaculada concepción en su asunción a los cielos no sólo la hemos basado en las bases de la sagrada escritura sino también en la santa tradición en la que el espíritu santo durante dos mil años obviamente ha asistido a su iglesia recordad ese texto os conviene que yo me marche al cielo dice Jesús porque si yo no me voy no vendrá a vosotros el espíritu santo y él llevará a su término a su plenitud todo cuanto os he explicado esta es la segunda razón por lo tanto para estudiar bien la mariología la primera es para centrarnos bien en Jesús cuanto más fe tengamos en María mejor centrados estaremos en Jesús la segunda hemos dicho es la de la recepción plena de la revelación a través de la escritura y de la tradición en tercer lugar la tercera razón que está esgrímida en ese en ese libro de informe sobre la fe la María nos ayuda a tener una visión de conjunto de la sagrada escritura de entender como hay un lazo de unión entre el antiguo testamento y el nuevo testamento entre el judaísmo y el cristianismo entre la sinagoga y la iglesia sabéis una cosa que el judaísmo y el cristianismo no son dos religiones en el fondo es una sola María María que era judía o cristiana María era una fiel judía que dio a luz la cumbre del judaísmo que fue Jesucristo María es una fiel judía y es una fiel cristiana es que el judaísmo y el cristianismo no son dos religiones es que el judaísmo ha nacido de la revelación de Dios para dar a luz a Jesús el cristianismo luego María ayuda en gran parte en gran medida a entender la unión del antiguo y del nuevo testamento María formó parte del resto fiel del pueblo judío que esperaba la llegada del Mesías por eso insisto judaísmo y cristianismo no son dos religiones es una y María ella es la imagen del antiguo testamento y del nuevo testamento plenamente fundido cuarta razón para profundizar en la mariología es importante que la fe que la fe sea algo que nazca del corazón no sólo de la mente no sólo de la razón y la devoción a la Virgen María pone corazón pone sentimiento en la religiosidad cuando una religiosidad no tiene a María cuando hemos abandonado la figura de la Virgen María nos falta corazón nos falta sentimiento la fe es demasiado fría los racionalismos han hecho mucho daño al cristianismo los racionalismos a veces disfrazados de teologías por cierto a veces calientan la cabeza y enfrían el corazón por desgracia ha habido mucha teología racionalista en esos años de crisis del posconcilio permitidme una una anécdota también una anécdota de San Juan Pablo II cuando en el año 82 visitó España pues visitó muchos lugares entre ellos también visitó la cuna de los teólogos la facultad de Salamanca y allí en Salamanca cuando se dirigió a los teólogos les dijo la importancia de que la teología sea arrodillada ojo la teología tiene que ser arrodillada la teología no tiene que ser cosa de libros sirve de muy poco tener la cabeza llena de teorías si el corazón si el corazón no arde no arde de amor por eso la devoción a la Virgen María hace que el corazón arda no sólo que la mente se llene de ideas una religiosidad sin María es una religiosidad sin corazón sin sentimiento y obviamente no estoy hablando de puro sentimentalismo sabemos que es que es más importante la convicción que el sentimiento pero la convicción va acompañada generalmente del sentimiento una sana religiosidad tiene que tener un equilibrio entre la razón y el sentimiento y María nos ayuda en gran medida a poner corazón y sentimiento en nuestra fe el corazón tiene razones que la mente no es capaz de comprender por eso la devoción a María garantiza que la fe sea sentida que brote del corazón que brote de lo más íntimo que se nos salten las lágrimas cuando desde la invocación de la madre nos acercamos al misterio de Dios esa es una razón importante quinta razón quinta razón para profundizar más en el estudio de la Virgen María pues fijaros una razón de tipo eclesial porque la Virgen María muestra a la Iglesia cuál es la vocación eclesial cuál es la vocación eclesial la Iglesia para qué está pues nos lo dice María nos lo enseña la Virgen María la Iglesia está para ser madre es que sin la Virgen María la Iglesia no sabe cuál es su vocación no sabemos para qué estamos María muestra a la Iglesia su naturaleza ser madre la Iglesia está para ser madre entre la Iglesia y la Virgen María hay una iluminación mutua es una iluminación mutua digamos que María es figura imagen, modelo de la Iglesia y por lo tanto es importantísima para que entendamos el ser de la Iglesia hoy en día a veces nuestro Papa Francisco suele decirlo con mucha frecuencia ojo, que la Iglesia no es una ONG a veces parece que la Iglesia, como si fuese una institución una ONG, no, la Iglesia es madre es una madre luego no la organicemos, no la presentemos como si fuese una institución llena de oficinas una ONG, no, la Iglesia antes que nada es madre y frente a la tendencia a hacer de la Iglesia un puro moralismo nosotros especialmente estamos llamados a descubrir a partir de María en ella alguien que da a luz a sus hijos para la vida de gracia para la vida del mundo a veces hemos reducido la fe a una abstracción y una abstracción no tiene necesidad de madre nosotros recurrimos a María como aquella que nos ayuda a dejarnos cuidar por la Iglesia María dice mira, la Iglesia la Iglesia es un reflejo mío en este rostro tan bello de María vemos reflejado el rostro de María el rostro de la Iglesia y por último la sexta razón sexta razón para profundizar para profundizar en la fe mariana María es el verdadero modelo de la feminidad por desgracia el movimiento feminista radical ha distorsionado en gran medida la dignidad de la mujer a veces incluso se ha venido a decir no, la mujer libre tiene que estar liberada de la maternidad entonces el aborto la reivindicación del aborto es la reivindicación de la mujer libre pero si la libertad de la mujer consiste en atentar contra lo que es constitutivo de su mayor dignidad que es la maternidad entonces resulta que el supuesto feminismo es autodestructivo de la dignidad de la mujer la promoción de la mujer es también la promoción de la maternidad es la promoción de la comunión familiar y detrás de la comunión familiar se esconde la clave esponsal la felicidad nos la jugamos con la clave de la comunión no con la clave de la autonomía uno no es feliz siendo autónomo autónomo yo me basco por sí mismo no necesito de nadie para ser feliz mentira no es así no es verdad la felicidad consiste en la comunión entre nosotros y en la familia la comunión pasa por la esponsalidad luego la auténtica dignidad de la mujer requiere la enseñanza de María a ser esposa la enseñanza de María a vivir en comunión María nos enseña lo que es la esponsalidad María nos enseña lo que es vivir la comunión uno piensa lo que era el hogar de Nazaret esa comunión esponsal entre María y José esa armonía maravillosa de la sagrada familia de Nazaret ahí nos jugamos nuestra felicidad fijaros la felicidad la dignidad de la mujer nos la jugamos en la comunión de la familia recuerdo una viñeta una viñeta humorística que viene un periódico con motivo de las jornadas feministas etcétera y le preguntaba una mujer a la otra le decía es usted feminista y la otra mujer que estaba rodeada de sus hijos decía no yo soy familiarista soy familiarista porque la clave de la dignidad de la mujer no está en la lucha por el poder quien manda manda el hombre manda la mujer como si eso fuese una especie de dialéctica de la lucha de poder no en donde nos jugamos la felicidad es en la comunión frente al individualismo en la esponsalidad frente a esa soledad en el corazón del hombre el corazón del hombre está hecho el corazón del hombre el corazón de la mujer están hechos para la esponsalidad por lo tanto María María es el verdadero modelo de feminidad desde la sensibilidad cristiana creemos en un sano feminismo pero ese sano feminismo tiene un nombre es María María bueno pues estas son las seis razones que en aquel libro tan digamos clave pues de aquellos años críticos de la década de los 80 informe sobre la fe en que aquel periodista Vittorio Messori entrevistaba a San Juan perdón a José Ratzinger y le daba las respuestas para iluminar la deriva para dar una respuesta frente a la deriva de la secularización interna en la vida de la iglesia entonces decía hay que recuperar hay que recuperar la fe en la Virgen María no tener miedo a subrayar nuestra devoción a ella porque y estos son los figaros los seis argumentos porque cuanto más alabemos a María más le amemos más centraremos nuestra fe en Jesucristo no tengamos miedo a que si alabamos mucho a María nos vamos a descentrar de Cristo y además al acoger la fe en María nos abriremos a la plena revelación a través de la escritura y a través de la tradición y además en tercer lugar aprenderemos que la sagrada escritura tiene una gran conjunción entre el antiguo y el nuevo testamento y además en cuarto lugar la cuarta razón descubriremos que nuestra fe tiene corazón que tiene sentimiento y María nos ayuda a amar con todo el corazón y con todo el afecto como lo hacen las madres y en quinto lugar ella nos descubrirá cuál es el ser y la vocación de la iglesia que la iglesia es madre no una mera institución no es madre y por último en sexto lugar nos enseñará también cuál es el modelo de la feminidad en María vemos ese modelo de feminidad bien permitidme algunas aclaraciones de partida para situarnos bien en este cursillo sobre la mariología del cual hoy hacemos una primera sesión a modo de introducción y de contextualización porque he elegido como título el de madre de nuestra fe título de este cursillo de mariología bueno pues me parece importante señalarlo a ver frente a algunos errores hay que decir que el modelo de nuestra fe es María no es Jesús a ver si me explico en esto si os fijáis en la Sagrada Escritura en ningún momento se dice que Jesús tuviese fe como era la fe de Jesús no de eso no se tal cosa no se dice en la Sagrada Escritura no Jesús no olvidemos de que siendo verdaderamente hombre con todas las consecuencias es una persona divina y como persona divina que es obviamente Jesús su relación con Dios Padre no puede ser una relación de fe no puede ser una relación de fe sería un grave error ese es un error el decir que Jesús es nuestro modelo de fe es un error que el magisterio de la iglesia en más de una ocasión ha refutado en algunos autores por ejemplo conocidos autores como Leonardo Boff o John Sobrino han hecho afirmaciones erróneas del tipo de que Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe que la fe fue el modo de existir de Jesús eso es incorrecto la relación filial que Jesús tenía con el Padre es singular e irrepetible no es como la nuestra Jesús no es un creyente como nosotros no Jesús tiene una intimidad con el Padre porque es persona divina y como persona divina tiene una intimidad con el Padre que está en un orden muy superior al de la fe de hecho el Evangelio de San Juan subraya como Jesús ve al Padre por ejemplo en el capítulo 6 de San Juan versículo 46 aquel que ha venido de Dios este ha visto al Padre Jesús goza de una visión que va más allá de la fe y es que si Jesús fuese un mero creyente como nosotros pues no podría ser el revelador del Padre es que Jesús nos revela al Padre para que nosotros tengamos fe el Catecismo de la Iglesia Católica del punto 474 subraya esto dice el conocimiento humano de Cristo por su unión por esa unión hipostática de la humanidad con el Verbo Eterno gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar es decir Jesús tenía un conocimiento de los misterios de Dios pues muy superior como persona también divina tenía un conocimiento humano pero también compartía un conocimiento divino bueno pues esto es importante por eso he querido elegir como título de este curso Madre de nuestra fe porque como digo Jesús no es el modelo de nuestra fe no es María es María el modelo el modelo de nuestra fe Jesús es el revelador del Padre y María es nuestro modelo de fe ella es la discípula de Jesucristo ella es la imagen del verdadero discipulado os acordáis de no sé si vosotros en vuestra infancia tuvisteis el mismo catecismo que yo tuve nos preguntaban eres cristiano soy cristiano por la gracia de Dios ¿qué quiere decir cristiano? cristiano quiere decir discípulo de Cristo discípulo de Cristo es aquel que sigue a Jesucristo que cree en él por la fe que intenta imitarle que intenta que su vida sea como una réplica de la vida de Jesucristo ya no soy yo el que vive es Cristo quien vive en mí dice San Pablo un cristiano no solo es aquel que cree en las cosas que dijo Jesús sino es aquel que intenta conformar su vida a la de Jesucristo que intenta adecuar su forma de pensar su forma de sentir el horizonte de su vida al de Jesucristo es como alquer que revive el misterio de Jesucristo en su vida María es la perfecta discípula de Jesucristo la que revive el misterio de Cristo en su vida es la peregrina en la fe toda la vida de María fue una peregrinación en la fe en la fe pues bien fijaros como para iluminar esto hay muchas fiestas marianas que son en el fondo como un eco del misterio de Jesús por ejemplo se celebra el día del sagrado corazón de Jesús bueno al día siguiente es el corazón inmaculado de María ¿por qué? porque el sagrado corazón de Jesús lo que quiere es que en nosotros se vaya conformando un corazón a su imagen y semejanza y María fue aquella la perfecta discípula la perfecta creyente que conformó su corazón a imagen del corazón de Jesús entonces al día siguiente del corazón de Jesús es el corazón inmaculado de María y al día siguiente debía ser el día de tu corazón y del mío porque también nosotros tenemos que conformar nuestra vida al corazón de Jesús como hizo María y por ejemplo también pues por ejemplo pues celebramos la festividad de Cristo Rey pero luego también celebramos la festividad de María Reina o sea Cristo es el Rey pero Jesucristo ha hecho partícipe a la que fue fiel discípula suya de ese señorío de ese reinado estamos llamados a reinar con Cristo en la medida en que somos fieles a Jesucristo de que le seguimos también nosotros somos reyes con él como lo es María o por ejemplo la festividad del buen pastor festividad del buen pastor y curiosamente hay una advocación de la Virgen María que está nacida en Sevilla en Sevilla en España allá por el año 1703 una advocación que se llama de la divina pastora o sea la Virgen María se le llama divina pastora en el sentido de que solo hay un único hay un único pastor que es Jesucristo pero Jesús a los que son fieles seguidores suyos les hace copartícipes les hace partícipes por su misericordia de su don de pastorear al pueblo de Dios y María nos cuida cuando su hijo le dijo ahí tienes a tu hijo cuídalo pues eso es lo que María está haciendo también es una pastora está pastoreándonos y nosotros por cierto estamos también llamados si fuésemos auténticos discípulos de Jesús a pastorear a nuestros hermanos no solo somos ovejas también somos pastores y podría poner muchos más ejemplos por ejemplo el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Santa Cruz al día siguiente el 15 de septiembre se celebra María madre de los dolores o sea la Virgen María participa de esa pasión de su hijo Jesús sufrió la cruz pero también esa espada que atravesó el corazón de Jesús también pasó por el corazón de María le atravesó la espada a su corazón o sea que el misterio de Jesús y de María está totalmente unido María es como un eco de la vida de Jesús María es nuestro modelo de fe la que ha sabido imitar a Jesucristo en la fe corazón de Jesús corazón de María buen pastor divina pastora Cristo Rey María Reina exaltación de la Santa Cruz nuestra madre de los dolores etcétera etcétera o sea vemos vemos en María ese modelo de imitación de Jesucristo estamos llamados a ser otro Cristo que es un cristiano otro Cristo otro Cristo eso ha sido María María ha sido otro Cristo y es maravilloso entender que en María vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros es nuestro modelo de fe es nuestra madre de la fe en el fondo fijaros y voy a concluir con esto entre el misterio de Jesús y la figura de María ha habido una integración una colaboración máxima fijaros como el día 25 de marzo el día de la encarnación o el día de la anunciación es el día de la llegada de la entrada del verbo en el mundo en el que comienza esa gestación en el seno de María de la vida de Jesús nueve meses antes del 25 de diciembre cuando Jesús nace el día de la encarnación el día de la anunciación es una fiesta que la podemos llamar con estos dos nombres día de la encarnación y día de la anunciación porque es un día es un misterio en el que el don de Dios y el sí de María acontecen al mismo tiempo dice la carta a los hebreos capítulo 10 versículo 7 al entrar en el mundo el verbo no dijo he aquí que vengo a hacer la voluntad del padre he aquí que vengo a hacer tu voluntad el verbo al entrar en el mundo en la encarnación dijo he aquí que vengo a hacer tu voluntad y en ese mismo momento lo tenéis en Lucas 1.38 María dijo he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra es decir Jesucristo es el hágase y María también es el hágase Jesucristo nos ha redimido diciendo hágase que se haga la voluntad del padre y María ha replicado ese hágase en su vida ser cristiano es decir que se haga la voluntad de Dios ser cristiano es decir hágase y eso lo pronunció Jesucristo al entrar en el mundo el verbo dijo tal cosa ante el padre padre envíame aquí me tienes he aquí que vengo a hacer tu voluntad soy enviado al mundo para hacer la voluntad del padre para la redención del mundo y en ese mismo momento como un eco un eco del sí de Cristo al padre María pronuncia su sí propio dice hágase por eso el misterio de Cristo y el misterio de María están tan unidos que es como un eco todos sabemos lo que es un eco cuando alguien grita y se escucha esa palmada en el eco del valle María es el eco del sí de Cristo a la voluntad del padre es nuestro modelo de fe y entonces sencillamente os deseo que este cursillo que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana en estas cinco sesiones nos permita ir adentrándonos poco a poco en este misterio de María como madre de nuestra fe de la fe de la fe de la fe Gracias por ver el video.